Me estoy acostumbrando a imaginarla Me estoy enamorando de un papel Y sigo preguntándole a la almohada Si detrás de aquella foto Ella piensa en mí también Ella piensa en mí también Ya perdí el recuento de los daños Hace tanto desapareció Y no tuve tiempo de abrazarla De decirle que la amaba Por lo menos un adiós Por lo menos un adiós Hoy mi vida cuelga con un clavo Que sostiene lo que me quedó Una gran ausencia bajo el brazo Y su recuerdo en una foto que olvidó Hoy mi vida cuelga con un clavo Que sostiene en pie mi decisión De sobrevivir imaginando Que vivo en esa foto que olvidó Ella tenía un sol brillando en la sonrisa Y en sus ojos se asomaba el corazón Era tan perfecta que era tan perfecta Era tan perfecta que ironía Porque siento que aún es mía Y aquí sigue, pero no Aquí sigue, pero no Hoy mi vida cuelga con un clavo Que sostiene lo que me quedó Una gran ausencia bajo el brazo Y su recuerdo en una foto que olvidó Hoy mi vida cuelga con un clavo Que sostiene en pie mi decisión De sobrevivir imaginando Que vivo en esa foto que olvidó Yo no sé por qué sigo aferrado A un sueño que un día tuve y que perdí Y paso horas frente a su retrato Esperando lo imposible Esperando que un día vuelva Por mí Un sueño que un día tuve y que perdí Un sueño que un día tuve y que perdí Gracias por ver el video